Invitamos a toda la comunidad barranquillera a tomar las medidas preventivas frente al dengue, la temporada de lluvias y los anuncios que el IDEAM hace de que van a continuar estas lluvias que generan riesgos porque en las casas, en general, en cualquier sitio, afuera o dentro de las viviendas, podrían generarse recipientes que conserven agua limpia en las cuales puede reproducirse el mosquito Aedes aegypti. La recomendación es siempre mejor prevenir que curar. En todo el año hemos venido diciendo que el dengue es una enfermedad a la que hay que prestarle atención y a la que hay que prevenir con medidas claras y sencillas como evitar recipientes, en los patios o dentro de las casas que mantengan agua limpia, el lavado de cualquier tipo de elemento en donde se almacene agua, la limpieza de albercas, de tanques de almacenamiento de agua y por supuesto la presencia inmediata ante los servicios de salud, ante su médico, de su IPS, de su EPS, frente a cualquier síntoma asociado como dolor, fiebre, dolor en las articulaciones, dolor detrás de los ojos, malestar general y todos aquellos que podrían estar relacionados con esta enfermedad. Gracias.